Música Hay que batear huecos Hostia, un coca es todo el antiguo. Jollitas ya, aquí está todo lleno de joyitas. Empieza el calor y se nota que flipas, eh. Un poco más y puedes ver cómo se seca la pintura a tiempo real. Hay locura, tú. Que guapo. Bueno, bueno, bueno. Buen piezote aquí, estilo primavera, tú. Y esta vez sin que se nos haga de noche, tú, un lujazo. Increíble, eh. Buena pieza, eh. Aunque me he quedado sin foto por culpa de la puta sombra. Buena pieza, igualmente. Veando más... ¡Gracias! ¡Gracias! Se esconde de mí ¡Qué preciosidad! ¡Qué preciosidad, de verdad! ¡Una locura esto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hasta el final, eh! ¡Sí, sí, sí! ¡No se seca ni un poco, eh! ¡Qué locura! ¡Comprá vaca, tío! ¡Hay que comprar vaca, hay que comprar vaca! ¡Mira! ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 Fíjate la pared Pues tu sabías que esa puerta de arriba estaba cerrada Y fui yo el que de una patada la abrió Joder Mira bro como queda esto chorreado Era una mierda Ah pero está todo guapo el sitio Y ya está ¡Gracias! 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 Bueno, 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 ¿qué tenemos aquí? Me acaba de llegar... fresquito de Burgos un paquete de street writing hay mucha cosa muy interesante primero de todo unas boquillas y unas puntas y tienen las boquillas estas tío, con los tubitos ahí que son para combinar colores y hacer cosas raras, guau, esto tengo que probarlo que locura que más un paquete bien gordo de pegatinas de putísima madre esto ceras colorines y tal me encanta que más, que más tenemos un unipaint negro, tu locura el roto azul este que quería un bule uno finito, no sé cuál es que es, un unipaint finito y este es el típico de 8 milímetros o 5 por ahí y por último marques vacíos tenemos esto que es un squeezer esto es un un 15 milímetros supongo a tope y el típico squeezer pequeñito rollo cring tú pues estoy muy agradecido la verdad eh street writing shop tío, los putos amos peña de burgos, se envían a toda españa chequeabroslos en instagram tío porque son los putos genios y bueno ya que me han hecho el favorazo de enviarme todo de cosas voy a decir un poco también que es street writing tío porque me los caté por insta hace tiempo y me encantó tío porque básicamente tienen productos eh iguales que los de marca como el bullet o estos los los vende molotov o estos también no quiero decir marcas pero vamos que que se entiende no es como el